hola hola mis amores aquí les traigo un nuevo proyecto como pueden ver este nuevo sofá así es como ya lo llevo avanzado este es mucho más grande que el que había hecho anterior en este canal y esa parte de ahí abajo es para guardar cojines y algunas cositas así es como va la construcción estoy utilizando prácticamente todos los materiales sólo la tela no es reutilizada pero vamos a estar usando lo que tenemos en casa y así es como queda ya está armado miren ahí están las patas si se dan cuenta todos estos agujeros son con mi taladro colocándole los tornillos y así es como se ve diferente bueno continuamos vamos a estar utilizando esta corchoneta que ya está un poco vieja ya le estoy partiendo y vamos a seguir utilizando esta corchoneta mi belleza yo os invito a que se suscriban a este canal vean todos los vídeos que más puedan para que de esta manera ustedes puedan hacer su sofá vamos a estar haciendo el otro sofá que hicimos uno mi belleza aquí estamos en el paso a paso de cómo cortar la espuma esto lo hice con un machete y así es como va quedando está puesto porque hay que primero sobreponerlo para empezar el proceso el paso a paso desde cero no se los enseño porque el vídeo se hace muy largo y aquí en el canal ya les enseñe como el capitoneado en una cama como hacemos el capitoneado en un sofá que ya hicimos bueno mi belleza los invito a que se suscriban miren todos los vídeos que más puedan de mi canal si aún no te has suscrito y eres nuevo o nueva por aquí y estás pasando mi nombre es Nidia Inestrosa de Colombia bueno mis amores y así es como va quedando nuestro sofá ya le puse la espuma y ya tiene la espuma ahora vamos a ponerle la guata esas contaditas que están en la espuma es porque el diseño de esa parte va a ser así y aquí ya le puse guata vamos a proceder a ponerle guata a la espalda de allá y eso ahí dentro es para guardar cojines así es como vamos le estoy haciendo pequeños clips para que el vídeo no se haga tan largo ustedes saben que este es un tutorial y la hecha de un sofá se lleva mucho mucho tiempo y como ya hicimos uno aquí en el canal si todavía no has visto ese vídeo te invito a que pases a verlo ya hicimos un sofá capitoneado gris este mismo plateado esto es un plateado brillante y este es otro modelo este es más grande que el que hicimos en el canal recuerden que estas son manualidades fáciles entonces hazlo tú mismo así es como vamos colocándole la guata la parte blanca eso es la guata esto es un sofá moderno elegante es un sofá glamuroso ustedes mismos lo pueden hacer en sus hogares este sofá mide 1.75 de ancho y de fondo mide 65 es un sofá gigante bueno mi belleza compartan este vídeo para que así les llegue a muchas otras personas y puedan recrear estos maravillosos proyectos en sus hogares mi belleza y así es como esta quedando esto va a ser el diseño ahorita vamos a utilizar esta tela este es un pelo gris brillante y voy a estar haciendo esto ya tengo este sobre de esta manera esto me va a tomando así y así es como esta y así es como esta quedando me va a tomando así y así es como esta esta parte la vamos a meter acá de esta manera y después lo pegamos aquí esta la línea voy a coger un prencer de esta manera y lo voy a meter así de esta manera y lo voy a meter así de esta manera se la meten de esta manera así lo vamos a ir metiendo y nos va quedando así un premio, ahora lo vamos a jalar acá y lo grafamos allá y hacemos dos líneos aquí arriba, vamos a estarlo suponiendo de esta manera y nos va a ir quedando esta forma, esta es la forma que nos va a quedar en todo el sofá, recuerden que estas son ideas fáciles que ustedes pueden hacer en sus hogares, estos sofás son super costosos pero aquí en el canal yo ya hice un video de como hacer un sofá desde cero y este es el segundo sofá, usamos la misma tela pero el diseño es diferente, así es como lo vamos a ir, primero lo vamos a poner así y a este lo vamos a ir temblando hidrapándolo, yo los invito a que compartan, si eres nuevo o nueva te invito a que mires todo contenido, el que más puedas y si te gusta pues te suscribas y atives la campanita para que youtube les notifique cada vez que esta seguidora les suba otro nuevo contenido, lo que yo hago es esto miren, esta es la tela y se le hace un doble y luego lo metemos así, al meterlo así automáticamente ya va haciendo el doble y nos va quedando así, esto lo vamos a hacer con todo el sofá, recuerden que esto es ideas fáciles, son proyectos que se demoran pero el resultado es muy satisfactorio. ¡Gracias! 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 Así es como se ve, ya decoradito, estilo otoñar. Espero y les guste, bueno mis bellezas. Bueno, mis amores y hasta aquí el video del día de hoy. Espero les guste y no se olviden suscribirse, para' que no se pierdan estos contenidos. Bye